se han revolucionado de ayer para acá yo que tenía un par de días sin querer entrar a twitter visitar de repente ya voy número 9 ya estoy 14 el viernes no me encontré por fin mi amor no es bueno no te mates por eso cuando entré a ver en qué posición estaba de las tendencias y no me encontré respiré y luego vi que número uno estaba mami jordan yo digo en twitter porque mami jordan es más de instagram y entro a la tendencia a leer y veo los tigres que el vídeo que el vídeo que el vídeo bueno pues la influencer mami jordan hizo un vídeo con su pareja íntimo y eso ha sido como un live o sea en un vídeo de que pago ni nada no un live abierto para todo el mundo no pero fue real o sea hay una parte que sea como simulada sí y otra como real tú que lo viste entero pero tú hablaste el vídeo y yo te dije pero hasta déjame ver al whatsapp del meñanero llega todo ese vídeo yo no lo replique para ti solo yo quiero hacer una pregunta y ojalá en los comentarios del vídeo no se escribe no diga ese es el mismo judini que era rapero eso es lo que yo quiero saber porque la pareja de mami jordan que fue tendencia ayer y me sacó a mí el festival el festival de villa villa del mar en medio del titingo y se estrenó en este fin de semana si no se estrenó el repel pero y la protesta la gente como quiera están haciendo su festival que sucede que una presentadora y el presentador estaban conversando después de su participación en medio de su participación con ricky martin y le dice la presentadora ricky en nombre de representación de los hombres y de las mujeres tú nos permite que tenemos un beso cada uno un beso al mismo tiempo en la mejilla y yo le dijo claro que sí la presentadora se puso de un lado de la mejilla el otro presentador del otro lado y quiso ricky cuando vino el beso un masa se viró ponte el presentador y se lo robó al presentador pero a quien se lo robó a la tipa a mi preferencia pero pero ricky abiertamente eso ricky abiertamente es gay supuesta y alegadamente supuesta y alegadamente no aplica no aplica y alegadamente no porque no no porque tú tienes pruebas él dijo una vez la vida lo sorprendió por la espalda es un chiste es un chiste es un chiste es un chiste como siempre que no me diera ese chiste yo no me lo sabía ya pili lo va a incluir en su rutina pili lo va a incluir en su rutina pues obviamente le robó un beso como lo haría uno de aquí no 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 adelante ibon la semana pasada fue el día donde tú sabes que estamos en demanda estamos todo el mundo en demanda que sea que en su momento enrique le hizo la suya a alexandra por lo que pasó y alexandra también a rogni en su momento verdad entonces las dos eran la semana pasada el mismo día no era el jueves un bateo corrido el mismo día entonces alexandra no pudo llegar al de rogni que fue ella que puso esa ella si llegó a la de enrique todo se reenvió ahora para esta semana o para marzo la próxima de arriba para el mismo día otra vez las dos vamos a ver que pasa porque en este caso no hubo conciliación con ella y enrique sino que parece que quizás van a pasar a mayores exacto entonces seguimos esperando eso yo lo que entiendo es que se debe vieron las declaraciones pero es que no quiere conciliación vieron las declaraciones de 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 alexandra después de la mesa si si yo la vi que le pareció que le opina que ella no sabe de que ni nada pero que ella está ahí porque ella es que tiene que apoyar al país que no sabe de que no 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 ella sabe de que ella sabe más o menos que ella no brega con política exacto y ella aclaró yo fui a apoyar porque ahí está el pueblo y el pueblo a mí me ha apoyado pero dio agua eh y que tiene que ver porque como usted tiene que dar agua Mosa tiene que dar agua la lisa dio agua pero oye lo de ella no dio agua ella le vio de aquella historia ella le vio de aquella historia ella le vio de aquella historia pero le ha obligado ganar no es una competencia echa la azúcar yo veo yo veo bien que que lleven lleven suplementos para el que está ahí claro y para los policías y para los policías yo lo veo bien yo lo veo bien ayer durante todo el día triunfó el cacerolazo eh todo el fin de semana la gente se vio gente de que bueno que clase media y clase alta se están preocupando están integrados también en toda una protesta nacional que hay y ayer pues se ve en muchísimos sectores de alto nivel eh se escuchaba los cacerolazos en horario José preciso eh 3 de la tarde 6 de la tarde 8 de la noche 9 de la tarde son 3 3 al día 3 al día como debe ser 3 al día pero anoche hubo una confusión porque había personas que pensaban que era a las 9 y no lo hicieron a las 8 entonces se hizo 2 veces se hizo 4 veces te hicieron 2 veces te hicieron 2 cacerolazos en el residencial te dieron 2 cacerolazos te doblaron ya quisiera en el residencial te dieron 2 cucharazos te hiciera yo yo estaba buscando yo tengo mi cacerola por cierto en los chats de la junta de vecinos por más que usted le molete la cacerola no se queje se lo comen en vivo porque a todo el que se quejó en un whatsapp de junta de vecinos ayer lo buscaron el presidente no se quejó y él llegando a su casa que inclin que inclin que inclin la señora del servicio cuando vio que era él que estaba llegando y encondió la cacerola anoche anoche a todo el que se quejó en una junta de vecinos lo buscaron en la nómina pública ahí espérate va a cambiar va a cambiar de tema no mira que hubo hubo ayer hubo una gran marcha de la oposición dos así luis abinader y leonel y hubo su cosita no pues espérate que hubo su cosita es el bochinche de lo que se va a hablar se está hablando desde ayer el matchup entre tony rafull y vinicito que sucede se queda de que nadie va a hablar nada pero hay un manifiesto que alguien tiene que alguien tiene que hablar alguien tiene que hablar según vinicito quedaron de que eran un joven del prm y un joven de la fuerza del pueblo bueno pues parece que se la dieron a faride que yo entiendo que es la figura del prm ahora mismo la figura joven la figura joven del prm hay muchas figuras jóvenes pero como ella es la candidata senadora y los números le favorecen por encima de vinicito yo entendí yo lo vi bien bueno pues entonces vinicito tuiteó don tony le respondió y a ellos porque vinicito alegó que no era ella que le tocaba y tony le dijo y tony le dijo y arrancó a ti poeta al fin y que es el papá de faride que está bien que lo defienda el sol resplandece al atardecer y algo vi de venir mas yo te pregunto vinicito que tu querías te tocaba a ti a zaroso a mi hija que tiene que tocar y le digo pero no rima y se perro es verde y tu no va a hablar muy bien yo veo muy bien hay una han hecho han montado una campaña en contra de faride que con la iglesia señores gánenle con voto claro a faride gánenle con voto exacto esa campaña de que la iglesia la familia de faride que yo la conozco es católica entera entera y ella también ella nunca se opuso a hablar en contra de la biblia ella lo que si demarcó es el derecho que tiene como todo el mundo no puede ser obligatorio esa democracia que ustedes reclaman es la que faride está pidiendo con lo de la biblia que no sea obligatorio sino que sea opción y debe ser obligatorio porque por ejemplo Dios no puede ser obligatorio y te pongo un ejemplo los testigos de Jehová no suben bandera no suben bandera y los hijos de testigos de Jehová se lo aclaran en el colegio hay colegios que son obligatorios y los hijos de testigos de Jehová no suben bandera entonces es un derecho que tienen que hay que respetárselo no dejan de ser patriota ni dejan de ser dominicano entonces a faride gánle con voto ya 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 miren ahí mi comadre déjeme decir mi comadre mía personal ya a propósito de que Danilo Medina le haya pedido a los a un estamento legal de los Estados Unidos que sea quien lleve las investigaciones sobre el caso del 16 de febrero pasado eso tiene dos lecturas la primera es que hablamos de una persona con la capacidad suficiente como para entender que hay que buscar una solución esa es la primera la segunda es que Danilo no confía en los en las estructuras de 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 investigación de la República Dominicana ahí hay un problema de dos de dos vías o sea como uno resuelve eso vamos a esperar a ver que pasa pero aquí hay una maldita mala costumbre se regó pero que nadie cree aquí en nada de esas cosas recuerden incluso cuando el asunto de David Ortiz que todavía vienen los investigadores de fuera y ellos querían otra versión la gente no se conforma con nada vamos a esperar que esto tenga su resultado que esto tenga su parte final y que al final todo el mundo entienda que lo que se diga ahí va a ser la verdad porque es investigado por otras personas que no son las de aquí del país no podemos olvidar lo que pasó el viernes creo que fue la noche del viernes con Lapi y Don Miguel ¿qué pasó? hey por cierto muchas gracias a alguien del staff del equipo de Don Miguel del equipo digo del equipo de Lapi que me envió Androcles te estoy esperando te lo envían a ti y a Ariel que lapicita me lo regaló Ralvi me lo regaló mi hermano Ralvi mi hermano Ralvi me regaló yo debería dejar de ser muchas cosas es verdad si yo voy a Ariel me voy del PRM y del lapicidio mi hermano Ralvi me regaló mi 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 judi Boli él está haciendo un comentario ah perdón del Lapi del Lapi yo entiendo que estuvo no estuvo muy mal porque si la masa se pasa la semana entera agitando a Lapi y a Don Miguel para que vayan a la marcha el día que van a la marcha entonces los insultan wow si si negociaron la bomb y de todo no maltraten a sus artistas wow no yo no lo vi bien es decir no está bien ya está ahí aplaudan denle la bienvenida se sumaron se sumaron que han apoyado la patria toda la vida porque el punto han colaborado con gente necesitada del Lapi Don Miguel toda la vida Lapi tiene 20 canciones toda la vida 20 canciones la gente tiene que tener algo cada soldado lucha de su trinchera porque si usted es artista y usted ha hecho una obra social con su música todo el tiempo tú no le puedes reclamar porque no estaba presencialmente en una marcha si usted es pintor si usted es periodista si usted es comunicador y usted ha defendido a la patria todo el tiempo la gente no puede crucificarlo porque no fundía una marcha el Lapi tiene un repertorio de canciones sociales dándole funda al gobierno si tú buscas para atrás tú encuentras muchas cosas de las que esa gente ha hecho por la patria y no a un gobierno sino al sistema completo entiende cada soldado lucha de su trinchera y otra cosa es con los urbanos si usted se da cuenta ha habido algún merenguero ahí le han hecho presión a algún merenguero le han hecho presión a algún bachatero es bueno que se sepa se aclaró que no viene para el 27 que ella un apoyo y un tweet muy bonito y que al divín que está yo no le he oído decir nada o sea que nadie le está pidiendo que venga ahora tú quieres que ella diga y que al divín no porque espérate ahora tú no hay que ver si ella puede por ejemplo y el caso del alfa en el caso del alfa también hay que yo nunca le he dado cosas al alfa pero el alfa está en una gira claro ahora es que se viene a saber que el alfa está en una gira no yo le estoy pidiendo a mucha gente que está en gira que la interrumpa que venga no todo el mundo es calle 13 Bad Bunny que es millonario no todo el mundo es Bad Bunny porque la gente lo pone como ejemplo pero primero calle 13 se une a cualquier causa calle 13 médula de Venezuela además se lo aplaudimos pero calle 13 a todos los países que él llega él pregunta cuál es la causa que hay aquí que es lo que hay que hacer no es si tú entonces si tú pides a los que no han ido pues los que están ahí no valen la pena exacto los que están ahí valen mucho porque mejor ponte aplaudir a Meli Mel exacto ponte aplaudir a Meli Mel ponte aplaudir a Meli Mel la patria está en deuda con Meli Mel le prendió la pampara a Luis Abinader le prendió la pampara lo puso en su puesto por freco ¿qué pasó? Luis Abinader no vengas a intoxicar una protesta legítima y pura y si gana como presidente el mejor lo merece pero se ha bajado por otro país no quiera poner al pueblo contra Luis Abinader no quiera explícale a la gente qué pasó con el tweet explícale en acuerdo lo que pasó fue el freco de Luis no el próximo presidente te va a sorprender 45 tenemos ya 45 qué dale dale explica qué fue lo que pasó nos vamos en la primera vuelta nos vamos en la primera Luis Abinader y yo hasta el final a ti te llaman y aria le decía que había informado con Mario Infidel ustedes saben que Luis Abinader y ambos equipos habían informado de que tenían lado de la marcha ayer y habían puesto como referencia el punto de la plaza de la bandera y Mel y Mel le hizo la aclaración diciéndole ahí lo que pueden pasar de dos cosas o que pidamos que ustedes se vayan o le dejamos limpio pero que había algo también de confusión porque las marchas eran en la mañana y las protestas de la plaza son en la noche o sea como como tenían la confusión de que quizás pudiera ser en la hora de la tarde lo pusieron claro pero cuando todo el que vio la marcha estaba empautado para las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana no se hace nada en la plaza de la bandera pero por otra parte con lo de Don Miguel que mencionaba ahorita se van a llegar una sorpresa al final en esta semana van a terminar amándolo a Don Miguel porque llevense de mí llevense de ti ¿tiene datos? sí amándolo a Don Miguel que bueno hay otra marcha el 27 que para esa viene Sergio Carlos el trabocazo el trabocazo ya está aquí Carlos de la Mota sí tienen hay que aclarar que Zoe Saldaña hizo un riposte de alguien que la gente de la canción de Rita Indiana Rita Indiana sí pero alguien lo subió y ella hizo un riposte dentro del riposte decía nos vemos allá claro ella envió un comunicado el viernes diciendo que aún ella está apoyando la marcha ella no va a poder venir o sea que chancen ahí a Zoe y Chévere último pero Nipoba sí último esto es fundamental sí Nipoba Nipoba y Chimarín es duro de esa riva duro de esa riva vamos a cerrar con ese es muy humano no 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 es para cerrar porque no es farándola ni política es humano ustedes saben que en todo el fin de semana se utilizó a un joven a un joven de 18 años que sufre de enanismo y se hizo una como una especie de experimento social él representando a un niño y se veía como un niño llorando yo partí el alma eso o sea una actuación maravillosa que él tuvo muy conmovedora de un niño que sufría de bullying en las escuelas y que no se sentía bien que atentaba con su propia vida por el bullying que recibió en las escuelas después obviamente se aclaró que él que realmente es un adulto él que hace de un niño que hacía una representación de un niño yo tomo esto como referencia porque oiganme hay mucho bullying en las escuelas y en los colegios a muchos niños es doloroso 300 mil y pico de dólares recaudaron sí tristemente entonces es doloroso eso ahora mismo estamos viviendo una situación en las escuelas que que hay que buscar la vuelta hay que parar eso de esta vaina del reto del cráneo una niña ahora resultó lesionada que de sorpresa se lo hicieron unos compañeros ella iba pasando y de sorpresa se lo hicieron y la niña tiene lesiones que no se sabe si la va a poder superar una niña de un colegio una niña de una escuela es doloroso es penoso que hayan acoso y que hayan prácticas de desconocimiento de los muchachos quieren meterse en una moda de challenge pero que es peligrosa y los padres tenemos que poner más atención los profesores todas las autoridades para que los niños ningún niño en ninguna parte del mundo sobre todo en el país ningún niño de ninguna clase ni rico ni clase media ni humilde ningún niño sea afectado por acoso ni tampoco por estos challenge tan peligrosos otra cosa que repercutió mucho en el fin de semana fue el tema del policía que desertó de la fila para unirse a la marcha y convertirse en cantante urbano lo que llamó la atención fue porque se regó la noticia y hay que aclarar esto de que la policía fue a buscarlo al final parece que no era así sino que él tenía sus propios abogados que fueron a entregarlo y eso mucha gente hubo mucho fake news y eso no exactamente si le estaba llegando a uno mucha noticia y lo que se decía era que hay un reglamento de la policía claro eso es muy importante hay un reglamento de la policía es Philly pero aún habiendo un reglamento de la policía la policía tenía que manejar eso con mucho tanto porque la sociedad no todo el mundo conoce el reglamento entonces la gente se alarma en las redes y a la policía como institución no le conviene eso tampoco pero hay un reglamento por cierto por cierto Nuria Cacielo es un periodista lo que pasa es que en la policía si tú desertas se hace una investigación y esa investigación tú tienes que estar preso mientras tanto tienes que tomar unos días y se toma ¿qué fue lo que pasó con Nuria? ¿qué fue lo que pasó con Nuria? que subió una foto que no era subieron una foto de una marcha que no era cancelan al tipo ese error le costó su trabajo él subió una marcha que no era se comieron a la cuenta de Nuria porque es de la cuenta de Nuria y el tipo está sin trabajo ya, ya, ya hay que tener cuidado que usted diga lo que va a decir que tenga algún valor arrancó la guerra de los sexos por telesistema ¿qué tal? lo que vi lo que vi lo que vi bien ¿cómo es? qué buena está esa niña tú la ves todos los días tú la ves pero esto no es Venezuela le voy a explicar en qué sentido aquí los talentos son pocos y va a haber que explicarle a los talentos por lo de la grabación porque es una televisión de alta calidad que se hace y es un poco extendida mi consejo más sano es que a Daniel que arranque a llamar a los invitados ¿cómo así? ¿por qué? para que vaya cuando le digan que es el día entero y que lo haga Daniel y por amor sí pero ¿por qué? llévate de mí que Daniel llame a los invitados diga soy yo que te estoy llamando para que tú vayas y que le pasen la mano ¿quiénes estaban de invitados? para que vayan también Mozart y Dalisa Mozart y Dalisa la materialista y estaba Alex Matos Alex Matos y un actor y un venezolano ajá un actor que es de Netflix así que Daniel la dinámica del artista dominicano como multipicoteo que somos todos es que le pague es difícil es difícil sacarlo un día por amor yo no te voy a decir con a Daniel llámame exacto Daniel agárralo que tiene que el día entero como piende que es chévere saber el software no te voy a decir apetito en ese momento pero no te voy a decir pero no te voy a decir esta entrega greatest el software no te voy a decir